Buenos días, su nombre es Ilma de la Rosa, representante de SINATRAE a nivel nacional. ¿Tenían programado un paro para ahora? Sí, teníamos programado un paro para ahora por la situación que vive quemado. Ya quemado tiene aproximadamente dos años y medio, con una problemática que solo tienen 16 enfermeras con 16 camas, donde un paciente quemado es más delicado que cualquier otro paciente porque es algo muy delicado y muy crítico. Es un paciente de cuidado intensivo. Cada paciente quemado debe contar con dos enfermeras por turno. Y ella tiene una enfermera por día. Una enfermera está trabajando con ocho pacientes en una condición crítica, pero ya las autoridades vinieron aquí, nos prestaron ocho enfermeras de otro centro, pero gracias a Dios, y se van a comprometer a que van a nombrar 25 enfermeras. Nosotros vamos a hacer un documento legal con las autoridades comprometidas de que deben nombrarnos el personal, porque si ese personal no llega, porque está bien, gracias a Dios nos mandaron esa ocho. Pero si no nos nombran las 25 enfermeras, vamos a estar en lo mismo. Y ese personal que nos enviaron es en calidad de préstamo, o sea que no son de nosotras. ¿Qué tiempo dura ese préstamo? Según la documentación que ellos le enviaron a las enfermeras, son dos meses. El personal que ellos van a nombrar debe llegar de 20 a un mes, ¿para qué? Para cuando ese personal se vaya, el otro personal que llegue se pueda entrenar. Exactamente. Entonces, ¿el paro ya no va? Levantamos el paro ahora mismo, porque a nosotros no nos interesa el caos, a nosotros no nos interesa el diálogo. Y como ellos han acudido a nuestro llamado y están correspondiendo, no podemos ser mezquinos y continuar con un paro, sino que debemos levantarlo, es lo correcto. ¿Esa comisión por quién está representada? La comisión está representada por la no central. Ok, muchas gracias. A la hora. Ramón. Sí, muy buenos días, amigos de la prensa. Nosotros en el día de hoy estamos en lo que es este diálogo. De la otra semana vengamos trabajando la situación que está pasando en las unidades quemados y otras áreas del hospital Arturo Grullón, que de hace tiempo vengamos atravesando con esta falta de personal. Para la unidad de quemados nosotros, junto con la regional, nos hemos propuesto a dialogar y ya tenemos ocho personal de enfermería aquí prestados de algunos hospitales, pero estamos aquí para seguir transmitiendo la realidad, la verdad. No queremos caos, queremos unidad, porque los usuarios de las unidades quemados no necesitan. La situación de la unidad de quemados no es culpa de la región norte, es culpa del Servicio Nacional de Salud, que no ha hecho realidad el nombramiento del personal de la unidad de quemados. Mientras la unidad de quemados de Santo Domingo es más pequeña que la nuestra, tiene 60 enfermeras. Y la de nosotros, que es más grande, tiene 45 personas de enfermería, donde en la actualidad están trabajando solamente 15 enfermeras. Pero como son los hijos de Machepa, las autoridades se olvidan de eso. Pero las autoridades sabrán, a partir de hoy, a qué se atienden con nosotros. Que llegue el personal de enfermería, tanto profesionales como técnicos auxiliares, a la unidad de quemados. Porque no ser así, nosotros les vamos a responder como Sinatra sabe responder. Muchas gracias.